Este artículo me parece interesante porque fue una revisión de patología que era reclasificación del carcinoma papilar variante folicular encapsulado. Y eran 24 patólogos endocrinos, 2 endocrinólogos, un cirujano endocrino y un psiquiatra. Por primera vez yo veo que en un artículo de patología salió un psiquiatra. Me llamó la atención por una cosa importante, que es que el término de decir una persona NIF, onoplasia encapsulada, y decirle que el carcinoma crea en los pacientes y en las familias un gran temor y terror hacia el futuro y a la muerte. Entonces, llevaron a un psiquiatra para ver la importancia de lo que es un diagnóstico del patólogo y lo que eso implica en los pacientes. Es importante porque en el primer veterda que se hizo en veterda había abogados. Entonces, también decir que todas las noplasias foliculares sigan a cirugía tenía una implicación médico-legal porque había un porcentaje de cáncer. Entonces, es importante cómo nos estamos ya vinculando con otras especialidades. Se viene la quinta edición de la U de tiroides y hasta que sale el libro azul con todos los cambios que van a hablar de tumores de heredad de noplasia, de bajo grado, intermedio, alto grado y todos los cambios que se vienen como los tumores originados en glándula salivar. Esto es como para una conferencia y es muy interesante lo que se va a venir con esta nueva clasificación. Pero también les quiero mostrar que en 1903 Langans describió el carcinoma insular pobremente diferenciado. Hace más de 100 años y después Carcanguio y el doctor Rosay hablaron del insular pobremente diferenciado, pero después en el 2006 se reunió en el grupo de Turín y describió un tumor, le dio nombre a un tumor que había sido descrito hace más de 100 años por Carcanguio. Si quieres aprender medicina nueva, busca los libros viejos. Un adagio médico. Esta es mi reflexión para empezar sobre este artículo que publicamos en el New England hace unos años. El origen del cáncer de tiroides. El origen del cáncer de tiroides para mí tiene mucho desconocimiento o para nosotros no está claro. Con el doctor Nicky Forop hicimos un trabajo de cáncer de tiroides y médicos con radiación adultos. Los adultos, odontólogos, médicos, radiólogos, intervencionistas y vimos si había alguna relación entre la radiación y el cáncer de tiroides en adultos. Desafortunadamente fue un grupo muy pequeño, unos dieron positivos, pero el doctor Nicky Forop dice que puede ser un trabajo interesante para el futuro. Después con el doctor Carlos Simón Duque hicimos un trabajo de receptores hormonales de estrógenos en hombres. Porque saben ustedes que en las mujeres son positivos los receptores estrógenos en el cáncer de tiroides. Entonces hay cosas interesantes para aprender o como este artículo que publicamos hace unos años donde asociamos la transformación maligna del inmenorectis nana en un paciente que hizo cáncer y tenía sida. Que era la primera vez que se describía esto. Sigue siendo fundamental, fundamental la historia clínica. Una mujer que dice que tenía el pezón rosado y que ahora se volvió oscuro. O el presidente Kennedy que tenía enfermedad de Hachimotiroiditis y tenía una enfermedad de Addison. Entonces sigue siendo fundamental para nosotros la historia clínica, los datos clínicos. Porque no es lo mismo que le ganan a uno que un paciente que tiene historia familiar que un paciente que no tiene historia familiar. Hace poquito revisé una familia que eran como seis con carcinoma medular y lo operaron en diferentes partes y salía como papilar, papilar, papilar. Cuando nos dijeron que tenía una operación endocrina, revisamos todo y era tratamiento medular. Entonces la historia clínica es fundamental. Esto es para mostrarles este carcinoma papilar con forma de Medellín y esa glándula con forma de Medellín. O sea que las células van tomando características. Estas son las técnicas para todos, para aprender. Primero se lee, después se mira, después se practica, después se hace, después al final uno enseña y por último las redes sociales que están de moda. Entonces el sistema de Veterda ya está publicado. Va a salir el nuevo libro ahora para que lo vean. Pero nosotros hicimos nuestro manual de citología aquí en Medellín. Hicimos un manual de citología que el que lo quiera es digital. Entonces en ese manual le explicamos todas las indicaciones, instrucciones al paciente, cómo se hace, cómo se monta, las generalidades, los tipos de coloración. Y el que esté interesado en el libro con mucho gusto se lo podemos enviar. Ahí está el capítulo de tiroides donde se explica claramente todas las características. Y este manual pues creo que fue un esfuerzo grande y bonito que hicimos. Y están todos los tipos de tumor. Hace unos años hicimos un consenso médico de biopsia por tiroides que era importante porque en este consenso siempre el patólogo escribe patología, el radiólogo es radiología. Juntamos todas las especialidades y sacamos un consenso que lo pueden leer en Medicina y Laboratorio que es de los artículos que más ha sido leído. Bueno, en Estados Unidos hacen un curso para patólogos, para endocrinólogos, donde lo entrenan a uno para hacer ecografía y biopsia por aspiración con agua fina. Entonces yo hace muchos años me fui, había un ecógrafo dañado, un ecógrafo que nadie usaba, entonces yo cogí el ecógrafo y empecé a hacer ecografías y backup. Entonces todo el mundo decía un patólogo haciendo ecografías. Entonces me veían como rarito, pero llegué a hacer miles de bacagueados por ecografía y eso era para mí una felicidad muy grande. Entonces fui y me certifique y después conseguimos estos phantom y con estos phantom entrenamos gente ahora en Medellín, vamos a México cada año y vamos por Latinoamérica entrenando endocrinólogos, patólogos, cómo se hace, cómo se maneja la ecografía y hacemos esto. Ahorita hablaron de la importancia, ya hay universidades que los pelados en vez de cetoscopio tienen ecógrafo, ahora que la ecografía ya es un método para todos nosotros. Aquí va lo más importante, entonces el doctor Ruiz, pues, ve terda y yo a quien ve Tania o Betulia, ¿cierto? O caramanta. Uno se pone a ver ya la tecnología que ellos tienen, entonces ya uno compararse con ellos, ya uno como que, pues es duro, pero también creo yo que con lo poquito que uno tenga, si uno... ...con lo que tengamos, tratar de hacerlo bien. Entonces si está pobre, lo hace con una papaya y si tiene más platica, pues vaya a hacer el curso de entrenamiento con nosotros. Ahora en Armenia, el mes entrante hacemos un curso de entrenamiento con ecografía para todos los que quieran ir. Estas son las pistolas que tenemos para hacer las biopsias, esta es la cameco, la cameco original vale mil dólares, nosotros hacemos una aquí que vale 30 dólares parecida y es más barata. Aquí está donde, esto es en México, aquí estamos entrenando las personas con el phantom y lo que conseguimos es, ahora en la pandemia, logramos dar conferencias y charlas a todo el mundo, entonces damos conferencias en Latinoamérica, a los venezolanos como no pueden ir a los congresos, entonces estamos dando congresos, entonces estamos haciendo una cantidad de cosas por internet y estamos moviendo redes y dando cursos y explicando y creo que esto ha sido una buena experiencia. El doctor Alcaraz es este joven que está aquí, que está aquí en la mitad de arriba, es un médico de España y se inventó una muñeca y la muñeca la llamó Fiona y era un sistema moderno de estandarización para entrenar personas. ¿Qué tiene Fiona? Biosía de tiroides, de ganglio, de mama, tejidos blandos y glándulas salivar y una en Fiona entrena a la gente. Entonces, este año hicimos un entrenamiento en Cartagena con Fiona y ahora para Armenia vamos a llevar a Fiona para entrenar a la gente. Creo que es una cosa muy útil y que se han inventado para poder uno fácilmente enseñarle a las personas y uno con el tiempo va aprendiendo a hacer esto. La estrategia rosa, ya lo han hablado todos, cuando yo usaba el ecógrafo, yo hacía la ecografía, funcionaba, miraba el microscopio, sacaba un reporte, pero yo tengo una ventaja sobre la mayoría de los patólogos, sobre todo los de Estados Unidos, es que yo hago la congelación y hago la tiroides final. Yo me toca citología, patología y me toca hacer de todo, entonces como me toca barrer y trapear, he tenido la oportunidad de relacionar mejor la citología con lo que yo hago al final y con la congelación. Es más, aprendí citología en la congelación. Llegué a la congelación, hacía citología, cortaba y así fui aprendiendo, que fue una manera fácil de aprender. La evaluación inmediata permite o disminuye las complicaciones, dice lo más importante, ¿hay muestra o no hay muestra? Y yo puedo definir si hago un bacal de un ganglio, si sale pus, lo mando a microbiología, si sale en granulomas a PCR para tuberculosis, si es algo de linfoide, llama matolinfoide. Entonces, cuando estoy evaluando la placa, yo puedo ayudar y hacer el tamizaje mucho mejor. Esta fue la experiencia que yo presenté en Chile hace algunos años, de las primeras biopsias, mil biopsias guiadas por BACAP, donde mostraba que un patólogo que tenía la oportunidad de hacer la ecografía y leer la biopsia tenía muy buena sensibilidad. Y en ese momento, pues, como yo miraba, si había muestra o no, esa técnica de uno poder estar ahí ayuda mucho. Esto es un carcinoma de tiroides que coge forma de tiroides. Bueno, ¿por qué usar clasificaciones? El resumen de por qué usar clasificaciones es para hablar un mismo lenguaje. Para que haya una comunicación, por si hacen investigaciones, pues poder homologar todo. Pero la conclusión más grande es la torre de Babel. Que el radiólogo no abre un idioma, el patólogo otro, el cirujano otro, sino tratar de hablar con un grupo, todos juntos, y en grupo tomar esa decisión. Si todos podemos hacer la torre de Babel, va a mejorar todo si hablamos mejor y el más beneficiado es el paciente. Ahorita mostramos la utilidad de la ecografía. Ya mostramos las técnicas de ecografía. Aquí ven una ecografía y aquí ven un carcinoma papilar con forma de corazón. Les explicaron que a mayor margen irregular, más alto que ancho, es más probable que haya cáncer. Pero quiero contarles que el TIRAT, que ahora hay coreano y hay americano, fue inventado por el doctor Madrid y la doctora Eva Howard en Chile, en el hospital alemán. Ellos fueron los primeros que hicieron la primera publicación y a partir de ellos se han ido mejorando las nuevas clasificaciones. Hay que hacerle... Bueno, aquí vemos... La otra cosa es la tecnología que hay. Esto es la citología de capa delgada, esto es en el Brieham. Tienen toda la tecnología, todos los equipos automatizados. El problema que tenemos en este momento, saben ustedes que es económico, pero la citología de capa delgada ayuda mucho a hacer el diagnóstico. Y esto era una pregunta en la revista Cáncer, la citopatología, que si un patólogo podía usar ecografía. Y la respuesta es absolutamente sí. Y esto hace muchos años se veía muy raro, pero hoy en día ya los cirujanos, los anestesiólogos, los oncólogos, los ginecólogos y los médicos generales van a empezar a usar ecografía. Y hay una enfermera de la bolivariana que vive en el África y hace ecografía. Y ustedes imaginan la mitad del África, seguro aprendió, y es el primer tamizaje como que tiene, después de muchos años, muy buen diagnóstico. Y es una enfermera. ¿Cómo se entrena uno? Uno se entrena de muchas formas. Primero es viendo, pudiendo ir a un lugar donde lo entrenan a uno. En California hay uno muy bueno, ahora el que vamos a hacer, o el de México del año entrante. En YouTube hay muchos videos. Y es fácilmente, pues, es muy fácil de hacer un entrenamiento y buscar donde le puedan enseñar a uno. La anestesia generalmente no es necesaria, porque la aguja es delgada, demora poco el procedimiento. Y yo casi que nunca uso anestesia. Uso en niños pequeños o en personas muy sensibles, uso un gel que usan los anestesiólogos para las pulsiones lumbares, media hora antes, o les ponen hielo, puede ayudar. Y hay un programa en Suramericana que se llama Tiempo para Ti. Suramericana nos envió al Hospital Gustavo de Ruz a ver un programa muy interesante. Esta foto la tomé allá. Allá la paciente llega por la mañana, se sienta, la ve al endocrinólogo y vengo por un nódolo, la revisan, pasa y le hacen el backup. El radiólogo y el patólogo, los dos trabajan juntos, miran y ven qué edad. Una tiroiditis, entonces, pasa al endocrinólogo, pero si sale un carcinoma, pasa inmediatamente al cirujano. Y el cirujano lo programa para cirugía. Le dice, señora, usted tiene un tumor, que es un cáncer, hay que operarla, la va a programar ya, le da a los prequirúrgicos y pasa al momento donde la psicóloga, para afrontar ese problema. Y aquí en Sudamericana está funcionando muy bien ahora el programa en mama. Llamo a más de 2.000 pacientes y es una bendición. Una mujer que tiene un cáncer de mama, llegue a consulta, la atiendan y salga programada para cirugía en 8 o 15 días. Yo creo que las EPS funcionan muy bien. Lo que pasa es que hay que usar bien los recursos. Yo creo que funcionan bien. Y en Gustavo de Ruz yo le pregunté a la doctora qué era esto, entonces me dijo que los pacientes que eran muy nerviosos o muy ansiosos les ponían esa careta de nitroso dos o tres minutos y que los pacientes se tranquilizaban mucho. Eso es un anestésico que usan mucho los odontólogos para casar a los pacientes, pero ella me dijo que era más o menos una técnica para relajar al paciente. Y la Escuela de Epidemiología de Harvard hizo un estudio usando hipnosis antes y después del backup o de la biopsia. Decían que los que se hipnotizaban pues les iba mejor. Pero bueno, yo creo que es que hay que hablarle al paciente y explicarle y es más importante que eso. La otra cosa importante es el número de células. No hay un número razonable. Se dice que 5 a 6 grupos con 10 células cada uno. Eso es uno de los cambios que les voy a mostrar enseguida. Entonces uno ve y cuenta qué número de células hay. Hay quien dice que por ejemplo que inteligencia artificial pudiera servir fácilmente. Usted pone, si no tiene forma de un patólogo que le revise, colorea la placa, la pone y el aparato le dice número suficiente de células, ya sabía usted que puede determinar. Es una forma fácil de inteligencia artificial. Cuenta las células y ya, sin diagnóstico todavía. Y esto es una biopsia con forma de colibri. Bueno, entonces hubo una primera reunión en Betelda, después llegó Yokohama y este año, a principios de año, llegó Betelda 2023. Fue hecho en John Hopping y hace un mes estuvo el doctor aquí, Alí aquí en Medellín. Alí es el padre de la citología y Alí se amaña mucho porque ha venido a Cartagena, a Bogotá, pero quería venir a Medellín. Entonces estuvo aquí en Medellín y nos dio la conferencia y por eso tengo algunas de las cosas nuevas que van a salir porque el libro salió esta semana. Entonces, ¿qué hay nuevo y grande en Betelda? Salió el Betelda de pediatría, que no existía. Entonces, el Betelda de pediatría, miren ustedes que, por ejemplo, en un niño una tipia de significado incierto no se le hacen pruebas moleculares. Y en casi todas las otras siempre se lleva a cirugía. O sea, que una tipia de significado incierto en un niño se lleva a cirugía o se puede repetir, pero no hay técnicas moleculares todavía que se utilicen. Y esto es como quedó el Betelda nuevo con algunos cambios, como, por ejemplo, cambian las estadísticas, pero, por ejemplo, ya no se dice insatisfactorio. El término insatisfactorio no se puede usar. Se usa el término la tipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto. Ya llama a tipia de significado incierto y queda nuclear y arquitectural. Neoplasia folicular, que antes se llamaba lesión sospechosa de neoplasia folicular, se llama neoplasia folicular. Y como siempre, sospechoso y maligno. Y lo que ellos sugieren, pues, los test moleculares, la cirugía, la labectomía, o eso también yo pienso que uno a veces se sugiere tal cosa no del cirujano con lo que tiene, pues, toma una decisión. Uno trata de una información, pero son sugerencias. ¿Por qué hicieron? ¿Por qué hacen cirugía en anoplasia folicular? Porque allá, por una implicación médico-legal, pudiera ser una probabilidad de cáncer. Pero, por ejemplo, en el Gustave de Ruz, los pacientes lo siguen en Chile y en algunas partes siguen los pacientes. Pero son recomendaciones. Eso es para la mayoría, pero no para todos. Estas son las categorías que siempre han existido. Dicen que ya no se llamen 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sino que sea nominal, no diagnóstica, benigna, lesión folicular desindicada en determinado, no paciencia folicular, sospechosa y maligna. Y aquí, en el manual, cuando lo pasemos virtual, ahí van a encontrar todas las características de las células, cómo se ven y cómo se explica. Primer grupo, no diagnóstico. Dice que puede ir del 2 al 20%, pero cuando usted está por encima del 10%, debe ir a entrenamiento o tener una persona que lo acompañe para ver qué está pasando. O un patólogo o un citóxido tecnólogo o hacer entrenamiento para que esto pase. Adecuados 6 grupos de 10 células, pero por primera vez dicen que no hay que ser tan estricto, que se puede ser menos estricto. Que si usted ve 3 o 4 grupos de 10 células con características morfológicas, benignas, típicas, con todas las características, no hay necesario de llamarlo no diagnóstico, sino que de pronto baja en el nivel. También dicen que si usted ve un grupo pequeño, pero tiene inclusiones, papilas, hendiduras, aunque no tenga el número, puede considerarse suficiente. Y si usted ve linfocitos, también puede pensar que es una tiroiditis y con solamente ver linfocitos, ya decir no es suficiente, no diagnóstico, sino darle un nombre. La otra cosa grande que hay es que ya no se repite a los 3 meses. Se puede repetir al otro día o a los 2 días o a los 15 días. Esa es la recomendación nueva que cambió. Ya no hay que esperar tanto tiempo para hacer esto. También si usted solamente ve mucha típica o coloide, se puede llamar novelocoloide. O sea que esta categoría pues ya no es tan compleja como antes y parece ser que dan más oportunidades de cosas. Ahora el doctor mostraba los 3 patólogos que él tenía. Antes decía el patólogo A, el patólogo B. Cuando uno empieza, cuando uno empieza, pues muchos son insuficientes. Cuando uno ya tiene muchos más años, ya llega al 2 al 5%. Y esa es la mejor caricatura de Quino, que le dice al paciente que el doctor Alejandro se jubiló y que ese joven le va a hacer la primera aspirada de tiroides. Miren la cara de susto del paciente. Y eso es la curva de aprendizaje que todos la hemos vivido y algunos van a empezar dentro de poquito. Entonces, para no diagnóstico, también sirve la experiencia, el entrenamiento y la técnica de Rose, que es muy útil. Este paciente llevaba dos backups negativos. Llegó a mí para el tercer backup. Yo la apuncioné y salió ese líquido transparente como agua de roca o como yo lo llamo de aguardiente antioqueño. Y con eso ya hay diagnóstico. No hay necesidad de hacerle nada más. Eso es un quiste de paratiroides. Se mide paratormona y calcio, da alto. Y ya no hay necesidad de hacer más. Pero seguro que él lo hacía, no lo conocía. Y en los últimos 27 años, con el doctor Román, publicamos la calcística más grande de Latinoamérica de quistes de paratiroides. Tenemos como 6 o 7 casos. El quiste también es importante que los radiólogos que llegaban a un quiste de 5 centímetros, lo drenaban del todo y colocaban no diagnóstico insuficiente de repetir. ¿Qué iban a repetir si ya no había quiste? Entonces, cuando usted ve solamente quiste, dice, contenido de quiste se debe correlacionar con la imagen y clínica y no tiene que repetirlo. Debe hacerle un seguimiento. Ya pues sigue el grupo de Benigno que el riesgo de malignidad es del 0 a 6% y tratar de ponerle el nombre, de llamarlo nódulo adenomatoso o llamarlo tiroiditis de Hashimoto o darle algún nombrecito a esa parte. Y la nueva es un nombre que se llama enfermedad noifolicular tiroidea que es la categoría 5. Aquí vemos un bocio con coloide y esto es para mostrarles lo que ya muchos han visto que los pacientes que le hacíamos backup hacían un eritema en forma de tiroides en el cuello y durante muchos años yo veía que los pacientes hacían esto. Entonces, lo presentamos en California y está publicado en el Doctrine Society como la experiencia semológica de un nuevo signo semiológico en Medellín, Colombia que lo llamamos el signo de Medellín. Y fue presentado y era la primera vez que se escribía no sé si se había escrito por primera vez aquí en Medellín. Kerbein, ya escribió la tiroides de Kerbein y aquí tenemos como 20 y pico casos de Kerbein que hemos tenido también en los últimos años. Ya si una vez en la gigante multinucleada ha sido dolor pues es muy buen diagnóstico. Este es el tema más difícil de todos pues la tipia significaba indeterminado aquí pudiéramos hablar de molecular de todo lo que ustedes quieran pero ya se dividen dos grupos la tipia nuclear y la tipia arquitectural. La nuclear tiene más alto riesgo la otra tiene menos riesgo. Dicen que si está sobre el 10% hay sobre diagnóstico. Antes decían que 7 ya dicen que solamente 7. ¿Qué se debe hacer aquí? Pues hay una cosa que si aumentó de tamaño tiene criterios malignos o es muy duro se debe operar pero es una decisión que se debe tomar en el grupo creo yo. Entonces ahí está como la mitad como una zona gris que uno no sabe y yo propongo para ver esto propongo el VAR. Se llama a un amigo y se mira las placas. ¿Qué es lo que yo creo? Cuando hay un caso difícil se mira con otra persona se hace un grupo y se trata de tomar una decisión. Si tiene molecular pues mucho mejor pero el VAR funciona bien. Después sigue la anoplasia folicular que es una tipia microfolicular que puede ir del 25 al 50%. Recuerden que ya en la nueva clasificación hay un nuevo tumor que son los carcinomas oncocíticos. Ya no se llama deshultres sino oncocíticos. Entonces recuerden que la recepción quirúrgica es más por una implicación médico-legal pero muchas personas hacen seguimiento de anoplasia folicular y también depende del lugar. Aquí en Medellín hay lugares donde las anoplasias foliculares cuando los operan solamente son el 7% una lesión o sea que se sobre diagnostica. En el hospital estamos como en el 29% o sea que estamos más o menos en el grupo que se quiere. Ah, una cosa nueva que es el NIR que es la anoplasia indolente eso no se diagnostica por patología por citología. El NIR miren que cuando revisan puede ser uno o dos cualquiera el NIR es una cosa compleja y difícil y creo yo que todavía es hasta difícil en tejidos y en citología es muy difícil. Algunos dicen nota en anoplasia folicular no se puede descartar un NIR en esta lesión pero es una nota solamente. Y las células de Hurt igual a la anoplasia folicular pero hay mayor riesgo de cáncer que en anoplasia folicular sola. ¿Qué es el sospechoso de cáncer? Un paciente que tiene células con cambios citológicos muy atípicos sospechosos pero que usted no es capaz de ponerle definitivamente el cáncer. Entonces dice sospechoso de cáncer y tiene un riesgo de 50 al 80%. También se puede colocar un NIR y ya el cirujano pues lo llevará a cirugía. Estas son algunas citologías clásicas de papilar y el maligno y el maligno claramente cuando usted ve el cáncer pues va a decir carcinoma y tratar de decir el apellido. Pero los subtipos ya no se llaman variantes sino que en el nuevo clasificación se llama subtipos es muy difícil de hacerlo por citología. A no ser que usted vea una célula alta muy clara es difícil de hacer. Esto es por ejemplo la paratormona paratormona en carcinoma de paratiroides no lo tenemos aquí esto es del doctor Ali que es una foto que trajo esta es una diosía de mama muy bonita que parece una mujer parece que se moviera y el carcinoma papilar se diagnostica muy fácil. Primero decían que se parecía a los ojos de Anne Scott una película que se llamaba Ben Hur no, después dijo no, el papilar se parece Anita la huerfanita esos ojos del carcinoma papilar se parecen Anita y el perro se llama Sam Anita la huerfanita y cuerpo de Samoma entonces está muy fácil y si usted quiere le agrega hendiduras en grano de café esos son los tres criterios más importantes ahí ven arriba las hendiduras los ojos las inclusiones allá ven las inclusiones de Anita la huerfanita y estos son los cuerpos de Samoma o sea que ahí están las lesiones Samomatosas y esta sí es la foto más bonita que yo he tomado en toda la vida esto es un carcinoma papilar y el yin y el yang el bien y el mal lo pero no lo pero es benigno es maligno le cobro no le cobro le digo a la señora no le digo es una cosa compleja yo por ejemplo yo por ejemplo hacía hacía vaca y yo cuando veía que era un papilar yo lo sentaba y les decía vea usted tiene esto y esto y le va a pasar esto y esto y después les mostraba cosas y tengo capacidad de tranquilizar la gente yo les conversaba la señora usted tiene un cáncer le va a pasar esto pero tranquila eso también es cosas que uno va aprendiendo a ver tantos pacientes pero esto que ahí está explicado pues lo que no sabemos y los granos de café papilas y este cití tratar de decir es un carcinoma medular con la hora tuvimos un caso muy bonito la otra vez en citología se puede hacer diagnóstico se puede hacer calcicloración de rojo congo o inmunohistoquímica ahora el carcinoma medular la nueva calificación va a llamarse bajo grado y alto grado entonces si uno ve un 1567 muy alto pudiera sugerir que ese medular es de alto grado entonces ya de acuerdo al número de mitosis el 1567 ya se diferencia bajo o alto grado y el carcinoma anaplásico pues que que es una cosa catastrófica estos fueron unos casos que presentamos la otra vez en Chile y estamos publicando ahora como 80 casos que tenemos y estos últimos 2 o 3 años he visto más anaplásicos que en toda mi vida y más medulares que en toda mi vida pues una cosa impresionante bueno aquí ven ustedes un carcinoma papilar y también tenemos metastasis atiroides acabamos de publicar en la revista de Germán 4 casos tenemos como 9 casos de metastasis atiroides por eso es bueno cuando uno hace la punción puede hacer inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico esto está publicado aquí en Medicina y Laboratorio hace poquito el futuro las técnicas moleculares ya vimos todo lo que nos acaban de explicar ya no es futuro ya es presente para ellos para nosotros es el futuro las máquinas de lectura y la inteligencia artificial la inteligencia artificial yo creo que cuando eso llegue va a ser una cosa que nos va a ayudar a mí no me da miedo las máquinas yo creo que son bien utilizadas son muy buenas nos mandan a ayudar y hay cosas que ya no hacen entonces podemos trabajar juntos las máquinas de lectura ya en citología vaginal existen y se pueden leer citologías vaginales con esas técnicas nuevas y esto es lo trajo el doctor Ali porque ellos hacen la citología miran ahí mismo y clasifican y según lo que tengan le corren a firma o expresión a firma y hacen tratamiento personalizado pero desde la citología y eso es en John Hopkins pues que es un centro muy avanzado tienen todo ahí a la mano y hacen todo y definen con molecular y citología inmediatamente lo que le hacen al paciente y estas son algunas mutaciones que han mostrado mayor agresividad como nos explicó el doctor hace un momentico y esto también las drogas que nos hablaron ahorita pues que es una cantidad de drogas nuevas que están utilizando la doctora nos contó y ya he visto algunos pacientes con tumores que eran inoperables y que los han operado después y la respuesta al tumor y me mandaron una tirón para que yo viera y yo decía pero esto que tiene yo nunca he visto esto esto será cáncer o no será cáncer cuando ya me contaron que hayan tenido la droga y ver la respuesta se ven unos cambios que yo apenas ahora estoy empezando a entender me gustaría tener más tiempo para entenderlos mejor vamos a ver en futuro entonces la citología puede ser en 3D puede tener muchos patrones pero como les digo en un lugar que usted no tenga patólogo la inteligencia artificial no me lo adecua a las células ya sabe usted que no necesita nada más pero algún día nos van a hacer el diagnóstico la citología también sirve para diagnósticos como este caso de un linfoma en un niño células de Red Stember o un teratoma en un niño o Koch viejito trabajando destruyendo la tuberculosis o abajo una paracocidioidomicosis restrepensis en honor a la autora Ángela Restrepo que fue mi mamá en la ciencia yo chiquito yo chiquito haciendo mi primera palpación de tiroides yo desde pequeñito sabía que me gustaba la tiroides aquí estoy cogiéndole el cuello a mi hermanita y revisándole la tiroides mis alumnos los endocrinólogos faltan muchos claro los patólogos los residentes de cirugía de cabeza y cuello en Armenia entrenando gente mis muchachos Clarita Cuco y Carlos Simón el cirujano eso es lo que hacemos nosotros en un grupo trabajamos en grupo decidimos ayudamos a los pacientes muchas gracias una carita feliz aplausos 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 hasta la próxima